la fuerza en Ucrania. Ponga atención, el presidente ruso Vladimir Putin ha solicitado al Consejo de la Federación, que es la Cámara Alta del Parlamento, que apruebe el recurso al ejército ruso que está en Ucrania. Estas son imágenes en vivo de Ucrania y le informamos que Vladimir Putin ha solicitado estos recursos para que el ejército ruso actúe en Ucrania, dice, hasta la normalización de la situación debido a la situación extraordinaria en ese país, en Ucrania, y de la amenaza que pesa sobre la vida de los ciudadanos rusos, de nuestros compatriotas, de las Fuerzas Armadas Rusas desplegadas en Ucrania, y Putin pide autorizar el recurso a las Fuerzas Armadas Rusas en el territorio de Ucrania hasta la normalización de la situación política de este país, según un comunicado del servicio de prensa del Kremlin. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha advertido a Rusia que una intervención militar en Ucrania tendrá costes y consecuencias. También señaló Barack Obama que está profundamente preocupado por la información de la intromisión rusa en el Estado Europeo. En una breve comparecencia ante la prensa que no estaba prevista, Obama se ha mostrado tajante sobre los efectos desestabilizadores de una violación de la soberanía a Ucrania, una circunstancia que ha señalado no interesa ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a Rusia, y que representaría, dice, una profunda interferencia en asuntos que únicamente deben ser determinados por el pueblo de Ucrania y una violación de su compromiso de respetar la autonomía del país. Esto es lo que dice Barack Obama. Y bueno, el presidente Vladimir Putin, el presidente ruso, ha recibido ya la autorización, esto ya es de última hora, de último momento, ha recibido autorización del Parlamento para utilizar las tropas rusas en la península donde se encuentra la principal base de la flora del Mar Negro. Con su petición y posterior aprobación, Putin responde afirmativamente a lo que pedían tantos senadores como diputados rusos. Y el presidente ruso pidió el uso de las tropas por la situación extraordinaria en Ucrania y la amenaza que pesa sobre la vida de los ciudadanos rusos. Esta es imagen que nos están enviando directamente en vivo desde Ucrania. Cualquier otra cosa, cualquier otra modificación, cualquier noticia que surja, ya sabe que aquí en Excelsior Televisión le damos a conocer los datos de primera mano para usted, para que usted esté bien enterado. Mire, te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.